Bueno, ahora mismo vienen cuatro hermanos, Tembras Freire, mira, Temaz Freire, todos cuatro hermanos, eh, pilotos y copilotos, con unos Opel Corsa GSI, ya lo vemos ahí, y gemelos todos, Santiago, Rubén, Andrés y Bruno, los cuatro de golpe, que hace un día, a todos los pilotos de Fórmula 1, manda huevos. Si, son los anteriores que salen. Si, 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 es verdad. Muy bien. Pero eso no pasaron, hostia, pero son cosas que sé ahí, pero son los nuevos. No me pasaron los firmados ya. ¿Es esto? Si, pero estos son los fundos. ¡M3! Ahí viene Opel Manta, despacito, para no joderse. Menudo clasicazo, madre mía. ¡M3! 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 Está guau. Clasicazo. Este, ¿qué? Es un alpine. Qué bonito suena. Qué bonito suena. Qué bonito. Allá. Qué bonito. Qué bonito. Se nos pasó ya. ¡Suscríbete al canal! ¿Cantas un pello? ¿O tantas dos o tantas? Tres. Tres y oficiales. Ay, si puedo, creo. ¿Venyan diferentes mexubillas? Evidentemente. Tres. C посмотрé. Dos metros de pozo en una altura. Tres. 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 El Trabajo ¡Ay no los cambios de marcha! La vida siempre va a mi lado. ¡No lo tengo, no lo tengo, no lo tengo! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.